Bueno, las maletas ya están arriba, ¿eh? Oye, deberíais subiros ya, que el tren está a punto de salir. Pero mujer, déjalo que se despida. Ahora vamos, madre, ahora vamos. Esto es una locura iros así sin el permiso de trabajo. No me quedo tranquila. No, no te preocupes, Maricarmen. Además, con el traje que me he comprado pasó por turista. Seguro que te sienta como un guante. Seguro. Martín, ¿te has guardado bien las 15 mil pesetas del despido? Sí, sí, las llevo aquí. Oye, ten cuidado con las camisas, que no se arrugan mucho, que me da un tute a planchar. Te he metido un poquito de todo, pero de abrigo a abrigo solo llevas la gabardina. Bueno, que en Suiza también es verano, mujer. Ya, pero luego llegar al invierno y... Ay, cada vez que pienso que te vas a ir. Y no sé cuándo te voy a volver a ver. Menos de un año estoy de vuelta. Guapetona. Hijo, acuérdate que los bocadillos están dentro de la maleta. Me lo ha dicho usted 14 veces, madre. Llevas tres de chorizo, tres de tortilla. No sé si no te habré metido pocos para tantos días de viaje. Me da un poco de celos que sean las suecas las que te lo vean puesto. ¿Pero qué suecas las suizas, Maricarmen? Creo que es más de las suecas que las suizas. Un beso que no está mirando. Y tener cuidado con las cachises, que no es contra la nadie y golpo. Qué simpático es usted. ¿Tiene usted la gracia? Pero, mujer, que es una broma. No me tiene la gracia, mamá. En ningún sitio es una broma, hija. Bueno, venga. Hijo, llevas apuntado el número de la taberna. Que si, madre, es la quinta vez que se lo repito. 52, 28, 34. Pero qué visto es. Con el poco tiempo que lo tenemos, ya se lo suena. Venga, que se va el tren. Ay, ay, ay. Vente, Martín. No, por favor, ¿eh? Si las cosas se ponen feas, te vuelves y que les den por culo. Aquí no te faltará un plato de lentejas. Ya lo sé, padre. Muchas gracias. ¡Madre, un beso! Venga, va. Que vais a pedir el tren. Hijo, hijo. Hijo, por favor. Bueno, lo dicho, ¿eh? Vale, madre. No se preocupe. Martín, va. Martín, que se os da. ¡Va, va, va! ¡Equívenme, Marcos! ¡Adiós! 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 Hijo, no hago un beso. No te pierdas, te quiero, ¿eh? Te cuido del crío, ¿vale? Ya te escribo, Maricarme. Pablo, pórtate como un hombre. Buenas noches. ¿Billetes? ¿Es que es la primera vez? Sí. Hola, hombre. Yo ya en la tercera. Joder. No se entiendo nada. Policía de tren. Identifíquense. Bueno, yo hablo en alemán. ¿Tú mucho a aprenderlo? Bueno, toca poco. Bueno, lo esencial lo sé. Mira, y cli be di. ¿Vite? En día es un fad. O sea, una cerveza. Es una cerveza. Nada, eso es lo primero que te pones. Soldado, superviso. No lo tengo. Pero péteme. Pues primero, por gestos. Y luego ya, por si te irás a acostumbrar. ¿Por qué? Por gestor. Por gestor. Ya es una chica. Por gestor. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No hay agua, el váter está atascado y otra vez parados. Menuda mierda. El mar. Martín, es la primera vez que veo el mar. Yo lo vi en guerra cuando de crío me llevaron a Valencia. Próxima estación, frontera francesa. Oiga, ¿el tren para Suiza? Eh, ¿que vais a Suiza? Sí. Allí, el tren para Ginebra, en la vía 2. Venga, vamos con el perdedor. Venga. Gracias por el chorizo, es cojonudo, eh. Dale, dale, que hay que calarlo, eh. Los suizos son muy maniáticos y ahora les dio por la peste porcina y no hay forma de meter nada. ¿Y a qué parte vais? Vamos por lo que se llama Udvi, 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 sí. Udvi, ¿eh? Oye, es en Suiza, seguro, ¿no? Sí. ¿Seguro? Sí. Vamos, que yo lo vi en un mapa del país. Eso está en el norte. ¿Al norte? Coño, esa es la zona industrial, la parte alemana. ¿Y buena zona? Carallo. Oye, ¿y lleváis permiso de trabajo? Claro. ¿Cómo, que no lleváis papeles? Tuvimos esperando casi dos meses que llegaran los papeles del consulado. Y al final nos decidimos por hacernos pasar por turistas. Nos han dicho que es muy fácil. Sí pasé yo la primera vez, pero ¿dónde va? Aún hace poco un primo mío intentó entrar y no lo dejaron pasar, eh. Joder. Venga, venga. Ya redar, le queda que cae. Buenos días. Joder. ¿Qué? Te gusta, ¿eh? Esto es todo verde, como mi tierra. Con las montañas más altas y... y más cuidado, eso sí. Las montañas que vienen ahora son los Alpes suizos. Oye, es mejor que espabiles a tu amigo, ¿eh? Falta por ella. Pues si no quieren inmigrantes, no les van a dejar entrar. Buenos días, Lorenzo. Desde luego, vamos, madre. Aquí lo pone bien clarito. Bueno, ellos van como turistas. Sí, ya ves tú la pinta que tienen de turistas. Mujer, fusilar. No los van a fusilar. Ay, no sé por qué ha tenido que irse tan lejos. Aquí podría haberse colocado tranquilamente. Tan mal estabais. ¿Y tú en tu aldea? Ay, qué carajo. No sabía que erais gemelos. Joder. La madre que los parió. Pero, ¿qué pasa? ¿Que tú no tienes que cruzar la aduana? Tome, claro. Es que yo voy por otro lado. Por donde pasan los que tienen permiso de trabajo. Si queréis pasar como turistas, tenéis que mostrar un mínimo. Ah, bueno, sí. Para eso sí, traemos. Yo traigo 15.000 y este trae 20.000 que nos han dado en... No, coño, eso es suficiente. De todas formas, aquí no se viene a gastar, ¿eh? Aquí se viene a ganar dinero, ¿estamos? Eso. Venga. A continuación. Dos, dos. De nada, vosotros dos. ¿Eh? Suerte. Veuillez preparar tu papel de identidad. ¿Es un porto español, ¿no? Sabéis bien que es interdit en Suiza. Era de la matanza de mi familia. Me cago en su puta madre. Martín, a ti te queda uno de chorizo. Martín, te queda uno de chorizo. ¿Qué vienes a hacer en Suiza? Turistas. Ah, el dinero. El dinero. ¿Cómo lo sabes? ¿Me los tienes contados, los bocadillos? Pues sí, te queda uno de chorizo. Bueno, adelante. ¿Y vos? Obre tu balas. Te lo dije. ¿Y eso qué es? ¿Vos êtes en su territorio, Suiza? Bueno, ¿y está preparado? ¿Quién son a quoi, su sandwich? Ah, omelette. Bon appétit. C'est bon. Alís. ¡Joder! Vos andan, que son los dos. Reci, Reci. Buenos días. Lo mismo es que ha pasado algo. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Dobro jutro. ¿Quieres? Esto debe ser un hotel. ¿Le sué camere son en el piano de sopra? Piano sopra. ¿Ha dicho algún piano, no? No puede ser, pero yo le he entendido que a ella le sobra un piano. ¿Questa es la suya stanza? ¿Te piensa? ¿Te piensa? ¿Eh? ¿Es perla? Ah, que sí, es bella. Es muy bonita. La habitación es muy bonita. Me gusta mucho la española, pero no lo hablo. ¿Alora? ¿Te metíamos topo? ¿Es que? Nosotros no entendemos. No. ¿Y? ¿Chao? Ah, chau, chau. Ah, chau, chau. Adiós. Chau, chau. ¿Qué, te gusta? Está muy bien, sí. ¿Y la habitación? ¿Qué joder? Joder. Joder. Qué frío. Qué barbaridad, chico. Hemos dormido casi 20 horas. Y porque me ha despertado el frío, que si no, seguimos. Deja eso un momento. Atiende. Si le das a este grifo, sale el agua fría. Sí. Pero si le doy a este otro, no metes el dedito. No sale caliente, sale hirviendo. Y mira qué pedazo de bañera. Tú tienes ganas de girar, ¿eh? No, ahora no. De igualarlo, que ya verás cómo vale la pena. Siéntate. Toca eso. Toca eso. Para limpiarse el culo. ¿Qué dices? ¿Y entonces aquí los periódicos? ¿Para qué los utilizan? Sí, café. ¿Y entonces aquí los periódicos? Deja nomás café y chinká. ¿Tiene otro café? ¿Café? Sí, café. Café. Menudo genio la leche. Bueno, yo creo que eso lo deberíamos de tomar el café. Porque esto debe costar. Martín, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? Martín, tú sabes lo que puede costar todo esto. Joder, ¿no me vas a dejar comer un bollo? ¿Pero tú sabes lo que cuesta este desayuno, Martín? Además, que ya lo tengo empezado, leche. Pues, escondid, ya está. Joder, que llevamos 24 horas sin comer. La madre que nos parió. Frío, mucho frío. ¿Cómo? No, que no hay mantas. Mira, no hay mantas. Dos colchones. Mucho, mucho para nosotros. Doler espalda. Dos ñaca ñaca ya después. Cu�luo. Cu�luo. Torres. arise, η de ahí acaba ya después. bodily. Also, las's all, ¿no? Escorta. Cidena, mate di soto. We bre equipo. Non. Ti fa obra. Verstehy? Tu vas a proteger. Ins... Martín, lo del desayuno. Ah, sí, Ana, Ana. Ya, Ana. Bueno, sí, Ana. ¿Cuánto cuesta café, té, cuánto? ¿Cuánto cuesta? Sí. ¿Colacciones? Colacciones no, bollos, desayuno. Café, té, por la mañana comida. ¿Café mañana? Sí. ¿Gratis? Anda, coño. No puede ser. ¿Café gratis? Sí, café gratis. ¿Estás bien? ¿Entendás? La madre que nos parió. ¿Estás bien? ¿Vosotros somos los españoles que querís trabajar en la fábrica? Coño, pero eres el español. De Barcelona. ¿Y qué? ¿Hay trabajo en la fábrica? Depende. ¿Qué sabéis hacer? Somos mecánicos fresadores. Oficiales de primera. Bueno, eso de que sois oficiales de primera ya lo veremos. Es lo que decís todos. Claro que lo vamos a ver. Ese es el tercero de su promoción en La Paloma. El segundo. A mí me da igual. Si os interesa, tenéis que estar mañana a las siete y media en la fábrica. Cambiaros de muda, ¿eh? Tenéis que pasar un reconocimiento médico y luego una prueba. Ah, el tiempo que habéis estado aquí sin trabajar lo paga la fábrica. Ya arreglo yo con la dueña. Ya arreglo yo con la dueña.